Uuuuh, una vez me encontré con una mujer Era delgada Fue como caer de un sueño de hambre y enredarme en aguas claras Enredarme Desarmarme Mi pelo ya está mojado, donde esconderé tu marca Tienes a chica que encanta y se aclara en mi La conclusión de haberte mutilado Yo ya no siento que esto me ande bien Y se apaga en ti, ya no hay amor, quedarte solo es trago Me caso con la delgada mujer Y me caso con la delgada mujer Inventarme una nueva forma de ser Nota malvada Cama revuelta porque ella es la que me hace bien Y me desgarra Ensuciarte Desarmarme Mi ropa huele a tu sexo, que se meten las palabras Y puede que se salga un trozo Y se aclara en mi la conclusión de haberte mutilado Yo ya no siento que esto me ande bien Y se apaga en ti, ya no hay amor, quedarte solo es trago Me caso con la delgada mujer Y me caso con la delgada mujer Se aclara en mi la conclusión de haberte mutilado Yo ya no siento que esto me ande bien Y se apaga en ti, ya no hay amor, quedarte solo es trago Me caso con la delgada mujer Y me caso con la delgada mujer Porque ella me hace sentir al revés Era delgada Era delgada Era delgada Era delgada Era delgada mujer Era delgada mujer ện